hola amigos hola este es un vídeo en honor a koda que la mascota de los aponte de mema ponte quise hacer este vídeo en honor a él porque yo lo he vivido cuatro veces y ahorita le va la historia y 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 ni una simple sonrisa ni un poco de luz en sus ojos profundos ni siquiera el reflejo de algún pensamiento que alegre su mundo hay tristeza en sus ojos hablando y callando y bailando conmigo una pena lejana que llega a mi alma y se hace cariño el muchacho de los ojos tristes vive solo y necesita amor como el aire necesita verme como solo necesito yo el muchacho de los ojos tristes y